Hola, hoy estoy por aquí con mi nuevo camión para explicaros lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy ya que creo que va a ser un vídeo bastante divertido. En el vídeo de hoy vamos a hacer una ruta sin GPS. Si, como lo estáis oyendo, vamos a poner la cámara así para que no veamos el GPS y tendré que llegar a mi destino lo antes posible y sin perderme. Así que una vez que os he explicado lo que vamos a hacer podemos ir empezando. A ver cómo sale este reto. Ok, pues ya hemos elegido el viaje de hoy. El trabajo es de Akaru, que es la ciudad donde estamos, Haití a Pocah. En principio creo que sé ir pero seguramente vaya por otro lado y hagamos el viaje más largo. Así que vamos a empezar, aunque primero tengo que salir de esta ciudad. ¡Gracias! 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 Vale, pues creo que es por aquí, porque por la primera salida sé que se va a Fortaleza y a Cauquia, y por la otra no me sonaba que por ahí se fuera a Itiapoca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iba a desviarme por ahí pero creo que es por aquí. Ahora mismo estoy intentando recordar el mapa porque noto que me estoy perdiendo poco a poco. ¡Suscríbete al canal! Parece que estamos llegando a una ciudad pero creo que esto no es Itiapoca. ¡Suscríbete al canal! Y efectivamente, esto necesita poca. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!